¿Qué tal todos? Seisbors aquí de nuevo con vosotros desde la Cádiz de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy vamos a hacer otro en la serie de clases en directo. Hoy estoy con mi suegro Roque, que lleva... ¿Cuántos años llevas jugando, Roque? Desde el 94. Desde el 94, o sea que bastante tiempo, bastante tiempo. Lleva ya una temporada, quizás 4 o 5 años sin jugar tanto, por cuestiones laborables, etc. No ha jugado tanto. Pero Roque va a ser el protagonista de esta segunda clase en directo. Roque, haznos una subida, por favor. Haznos una subida, ponte aquí encima de la moqueta. Y así explicaré un poco las cosas que hemos estado trabajando con Roque. Vale, eso está bastante. Esto es hacia dónde queremos ir. La tendencia de Roque era separar bastante más el... Tenía un codo, digamos, un codo volador. Eso le doblaba un poco la muñeca izquierda. Entonces tenía la cara del palo excesivamente abierta. Antes también tendía a cruzar el palo bastante más. Entonces en la bajada, le bajaba excesivamente abierta la cara. Y la tendencia era llegar con la cara un poco abierta y las bolas se le iban un poco a la derecha. Entonces, ahora hazme otra subida, por favor, Roque. Vale. Entonces lo que hemos estado trabajando estos últimos 2-3 meses es intentar aplanar mucho más la muñeca izquierda. Eso, como sabéis, es una manera de intentar ayudar al jugador a tener la cara del palo más controlada. También, como las manos están juntas, ayuda a fijar un poco más el codo derecho. Las costillas, el tríceps derecho está mucho más enganchado a las costillas. Y así estamos intentando que Roque acabe la subida con el codo mucho más pegado al cuerpo, la muñeca izquierda bastante más recta y así la cara del palo más controlada. Y lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es que las bolas ya están empezando a ir un poco más rectas porque la cara del palo está un poco más controlada. Todavía tenemos la signa pendiente, todavía es cambiar ligeramente el grip. Tiene el grip. Gira un momento, Roque, hacia la cámara. Eso es. El grip de Roque es ligeramente débil. No lo hemos tocado todavía porque quería ver si sería suficiente con arquear la muñeca izquierda llegar a controlar la cara, ¿vale? Y estamos en ello, estamos en ello. Igual hace falta rectificar un poquito el grip. A veces, a veces soy poco reacio tocar el grip. Porque al alumno muchas veces no tiene muchas ganas de cambiar el grip. Pero con Roque igual tenemos que ajustarlo un poquito porque estamos llegando un poquito al límite de lo que puede arquear la muñeca izquierda. Y todavía la cara está un poquito abierta, ¿vale? Ahora un poquito de lado, Roque, por favor. Vamos a hacer otra, haznos otra subida, por favor. Eso es. Entonces, cosas que le he dicho a Roque que, aparte del tema de la muñeca y con el codo, lo que también le he ido diciendo, es que coja un trozo del jersey o la chaqueta y que lo meta debajo del sobaco derecho. Y así, a lo largo de la subida, la sensación de mantener la chaqueta, el jersey, debajo del sobaco. Y así, eso le ayuda a enganchar un poco más el codo, ¿vale? Si te pones de frente, otra vez Roque, un momento, ¿vale? Una de las cosas que hace que Roque suba con el codo derecho un poco separado, un poco desenganchado de las costillas, que es en el arranque, tiende a levantar el palo un poco con las manos y así el codo. En vez de rotar externamente, quiere rotar internamente. Entonces, empieza a querer separarse de las costillas, ¿vale? Entonces, lo que estoy intentando con Roque aquí, es esa sensación de mantener las manos así, bajas, la punta del palo, como sabéis, la punta del palo a la misma altura de lo que estaba al principio, cuando está paralelo al suelo. Y eso le ayuda a mantener los codos un poco más separados y hace que, más fácil que el codo derecho se, que rote externamente, no internamente, ¿vale? Hacemos un par de arranques ahí, Roque. Eso es, eso es, eso es. Y lo que hago muchas veces aquí, vuelve a empezar Roque, pongo el palo aquí como referencia, y Roque está intentando mantener las manos por debajo, por debajo del palo, cuando el palo está paralelo al suelo, ¿vale? Eso es un ejercicio que hago mucho con los alumnos para ayudarles a mantener las manos más bajas. Y verás aquí, que Roque ahora tiene el codo un poco más enganchado aquí, y así él, con suerte, al final de la subida, se quedará más, con suerte, más enganchado, ¿vale? A ver, otra vez de lado, Roque, por favor. Vale, cosas para, ¿qué es lo que hemos comentado con Roque de la muñeca? La sensación de intentar arquear la muñeca izquierda más rápido en la subida. Roque tiene la sensación, desde su perspectiva, de poder ver la palma de su mano izquierda. Yo muchas veces me pongo aquí, como a 45 grados suyo, y tiene el objetivo de intentar apuntar el logotipo del guante hacia el centro de mi pecho, ¿vale? Y así, él ve la palma, la muñeca derecha está completamente extendida, y el codo derecho está bien pegado, ¿vale? Y así, al final de la subida, tiene las piezas más en su sitio, ¿vale? Eso ha sido básicamente las cosas que estamos trabajando. Si tienes la cara del palma excesivamente abierta, donde estaría mirándose el grip, la muñeca izquierda, y así, esa es la manera más fácil de intentar corregir, mejorar ese aspecto del swing. Hazteos una subida, Roque, por favor. Vale, muy bien, un poco más. Vale, eso es, entonces. Siempre estoy intentando animarle a arquear un poquito más la muñeca izquierda, ¿vale? Pero estamos en ello, está mucho mejor, mucho mejor de lo que estaba, y poco a poco, son las cosas, ya sabéis, es un proceso, es un proceso, pero poco a poco, Roque, se va alejando un poco de las alineaciones que tenía al final de la subida. Muy bien, muy bien, eso es, eso es, eso es, eso es. Venga, ahora con la bola, Roque. Intenta exagerarlo al máximo, las sensaciones, la muñeca izquierda, y el codo derecho bien pegado. Vale, mejor. Estamos en ello, estamos en ello, Roque, ya llevamos un par de meses trabajándolo más seriamente, y a lo largo de este año esperamos, esperamos acabar de encajar todas las piezas para que, para que la bola vaya un poco más hacia el objetivo más a menudo. Pues gracias, Roque. Y espero que esto haya ayudado, y de aquí poco estaremos de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.